Aldi tiene la fruta y verdura fresquísima y es la más barata, es la más barata. Aldi. Aldi tiene la fruta y verdura fresquísima y es la más barata. Cuando tienes la fruta y verdura más barata, lo cuentas. Como la banana. A solo 0,99 el kilo. Baratísima. Así de fácil. Así de Aldi.